Me alegra mucho poderme dirigir a todos ustedes que a través de esta red social que orienta OMPE, las obras misionales Pontificio Episcopales de México, pueda hacerles llegar una motivación hacia lo que está prácticamente a las puertas la jornada mundial por las misiones. El próximo 22 de octubre, quiero decirles que el Espíritu propio de Jesús es misionero, porque Él fue enviado por su Padre para mostrarnos su rostro, para regalarnos un modelo de vida y para que anunciemos como Él lo hizo, transmitamos este amor del Padre a los demás. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros países, la Iglesia Católica es un buen número, pero hay muchos más, quizá de cada católico, sobre mil millones aproximadamente que tenemos, habrá otros siete que no conocen el catolicismo. Por eso es tan importante también, no sólo la misión adintra de la Iglesia, diosesana o de la Iglesia en un país como el nuestro, sino también la misión adyentes, es decir, la misión que va más allá de nuestras fronteras, la misión que es un acto de generosidad magnífico, porque se deja no solamente familia, sino también cultura, lengua, costumbres, y eso es lo que hacen los misioneros adyentes. Hoy, esta jornada que se acerca, es la oportunidad de orar por estos misioneros, por nuestra propia Iglesia, para que siempre pueda aportar desde nuestra pobreza, quien vaya a anunciar el Evangelio a otras partes, y también para que sigamos colaborando en el sustento económico de todas estas obras. Que el Señor les bendiga y les fortalezca para que la fe esté en el corazón de la vida cristiana.